Usted ya conoce los acontecimientos recientes sobre Will Smith en los premios Oscar. Le ofendieron a su esposa enfrente de todo el mundo y él procedió a darle una galleta, una tabanada en buen dominicano, un buen golpe en la cara al comediante Chris que le estuvo haciendo esa ofensa a su esposa. Hace unas horas en mi Instagram pregunté si uno como cristiano debería de hacer eso si le faltan el respeto a la esposa de uno. Claramente la Biblia enseña que el hombre debe de proteger a su esposa. El rol del hombre es protector, tiene que proteger a su esposa de cualquier mal que le pase. Si es justificable que yo le dé un golpe a cada persona que me ofende, ¿qué yo debería de hacer con el Goldie y con Felipe y Soporte? Bueno mi gente, es una realidad, una tendencia a nivel mundial, este acontecimiento donde uno de mis artistas favoritos, Will Smith, lo sigo desde que hacía el príncipe de rap en Bel Air, Will Smith reaccionó a un chiste de humor negro que le hizo a un comediante de nombre Chris, Chris Brock creo que se llama, ¿no? El apellido no recuerdo, sé que el nombre es Chris. Reaccionó de forma agresiva dándole un golpe en la cara. Ahora, el comediante había hecho unos chistes referentes a la esposa de él que está pasando por un proceso de salud difícil y que ha perdido el cabello y él reaccionó, se paró de la silla y le dio un golpe, se ve un poquito extraño. Bueno, pudiera parecer un poquito hasta fingido, ¿no? Pero después vemos a Will hablando, dando unas palabras, llorando. Obviamente para un actor no debe ser tan difícil llorar, menos después de esa escena genial que él hizo en el Proyecto Géminis, la película Proyecto Géminis, creo que se llama así, Proyecto Géminis, donde él interactúa con un clon de él y él llora de una forma impresionante. Y no sé, parece un poquito como raro y como conveniente, ¿no? Es bien conveniente para la actual administración del gobierno de ese país que hagan este tipo como de cosas, que distraigan un poquito a la gente porque con toda esta problemática de guerra, de escasez de alimentos, de la alza de los combustibles, con todo esto es un poquito como conveniente. Bueno, soy yo hablando cuestiones, no se lleve de mí, que yo soy un cómico de Instagram. Entonces, lo que yo posteé en mi Instagram ahorita, yo decía, el hombre tiene un rol en la familia de proteger a su esposa. Yo recuerdo, siempre me voy a acordar de unas palabras que me dio mi profesor de matemáticas de primero de bachiller, llamado Gabriel, que en este día me escribió, saludos para usted, profesor. Una vez yo le hice esa pregunta, ¿no? Yo le hice esa pregunta y le pregunté, profesor, si un ladrón se mete a mi casa, yo como cristiano, ¿qué debo hacer? Yo le pregunté. Y él me dijo, él me respondió, bueno, la Biblia me manda a proteger a mi familia. Mi rol como hombre es proteger a mi familia. Si yo veo que el ladrón se mete a mi casa, yo lo sueno. Yo lo sueno como hombre, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad del hombre defender a su familia. Y si en algún momento se amerita el usar la violencia en ciertas circunstancias, yo creo que incluso esa está justificable. Ahora bien, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en este escenario, lo que estamos viendo en eso que pasó en los premios, es que sí hubo una ofensa verbal, pero no hubo una agresión física hacia la esposa de él. O sea, yo como cristiano no puedo responder con violencia ante una ofensa. Porque nosotros conocemos claramente la enseñanza, se supone que debemos de conocerla, el sermón del monte, Mateo capítulo 5, la ética de Jesús con respecto a las ofensas, la ética de Jesús con respecto a la venganza, que ahí hace referencia a la ley del talión, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo digo, dice que el que se ofende con su hermano, no puedes reaccionar y decirle estúpido, no puedes reaccionar y decirle fatuo, necio, etc. ¿Verdad? Nosotros conocemos la ética de Jesús con respecto a esto. Entonces, si no hay una agresión física, si no hay una agresión física, no es justificable responder con una agresión física también. O sea, porque una persona simplemente me ofenda, yo no puedo venir y di que entale a trompar. No, no puedo hacer eso. Y eso es un comportamiento reactivo. Es un comportamiento reactivo. Hay un rabino cabalista, inclinado por la cábala, la cábala es el estudio de un libro místico judío llamado el Soar, y se llama Rack Bear, así se llama, Rack Bear se llama. Y él dice que la espiritualidad consiste en saber resistir a nuestro instinto de reaccionar. Que cuando en vez de reaccionar yo soy proactivo, entonces yo produzco luz espiritual. Dice ese rabino judío llamado Rack, el Rack Bear se llama, lo puede buscar en internet. Como yo sé que para usted eso es brujería, y que eso es del diablo, y que eso es judío, y usted es cristiano y no quiere saber nada de judío, le voy a poner el ejemplo de Stephen Covey, que es un autor muy usado por los pastores que gerencian bien sus congregaciones. Stephen Covey es el autor de un libro llamado Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, o de la gente altamente efectiva. Y uno de esos hábitos es que las personas altamente efectivas son proactivos, no son reactivos. Es decir, me pasa una situación, mi reacción normal es, me pegaste, te devuelvo el golpe. El proactivo, el que es efectivo, la persona altamente efectiva, como lo dice Stephen Covey, no reacciona. Él se detiene, medita, y hace una acción pensada, ya programada, y dice, no, espérate, ok, me golpeó, pero si yo le golpeo lo que ama el monpleito, esto no es lo más saludable, esto no es lo más productivo para mí. Déjame ver cómo resuelvo eso. Y yo creo que aquí estuvo el problema con lo de Will Smith. Will Smith reaccionó, sí, es justificable, es mi esposa, es mi mujer, aquello, lo otro, pero no es el comportamiento que debemos asumir. Ahora, por reaccionar, yo no, yo, yo, Feli Aquino, yo, yo no puedo juzgar a nadie, ni puedo condenar a nadie. Es cierto, lo más correcto era detenerse y decir, espérate, este hombre está fingiendo a mi esposa, lo ha hecho ya varias veces. Cuando se acaben los premios, yo voy a hablar con él. Yo le voy a pedir que si, que si él valora, si él me valora a mí como persona, que se disculpe, por lo menos públicamente, después de los premios, o que haga algo así, porque ya no, ya no me está agotando el jueguito, ¿me entiendes? Ahora, yo no puedo justificar el que el tipo se haya puesto de pie y le diera una galleta, es cierto, pero yo no puedo, no puedo juzgar eso, porque cuántas veces tú y yo no hemos reaccionado, hermano. Dime tú, cuántas veces tú y yo no hemos reaccionado. Tú no sabes, el mismo apóstol Pablo le dice, le escribe a los romanos, le dice, el que condena, se condena a sí mismo, porque el que condena, está condenando, porque entiende, o se supone, que si tú tienes la potestad de condenar, es porque se supone que tú puedes, que tú puedes, así como tú puedes ver la falta del otro, tú puedes ver tu propia falta. Entonces, por eso, si tú condenas, ignorando tu propia falta, tú prácticamente te estás condenando a ti mismo. ¿Me entiendes? Entonces, creo que sí, es cierto, es cierto, no podemos decir que es un comportamiento que podemos duplicar, no podemos decir que es un comportamiento que podemos aplaudir, pero tampoco lo podemos condenar y lo podemos juzgar, porque todos en algún momento hemos reaccionado, todos en algún momento hemos sido reactivos, y creo que debemos de reflexionar en eso que explica Stephen Covey y el rabino, el rabino Ratbert, ¿verdad? de que debemos de aprender a ser proactivos, yo estoy aprendiendo a ser proactivo, yo estoy haciendo un esfuerzo, y créame que en estos días he sido probado fuertemente a ser reactivo, a reaccionar, ¿verdad? Y estoy tratando de detenerme, meditar un poquito y corregir ciertos actos que a veces cometo por impulso, yo estoy en ese proceso ahora mismo, y por eso quise hacer este video, para compartir eso con ustedes, para que aprendamos a ser un poquito más proactivos y menos reactivos, cuando venga una situación difícil a tu vida, o algo que te golpea, algo que te ofende, a una persona te lastima, a una persona te traiciona, detente, detente y sácale el provecho a esa situación, ¿cómo? me voy a detener y no voy a reaccionar, no, 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 no voy a permitir que la mediocridad del otro me afecte a mí, yo no voy a permitir eso, yo voy a procesar todo eso y voy a sacar algo positivo y voy a actuar de forma positiva, voy a tratar de tomar la mejor decisión, no voy a reaccionar, yo creo que por eso quise hacer este video y aprovechar esta situación para traer esa luz a ustedes, por eso esto se llama Dame Luz, si es un tema controversial, es un tema de view, es un tema que esté en la palestra, pero trato de aprovecharlo para comunicarles un mensaje de bien que le ayude en su vida práctica, su vida espiritual y a su crecimiento, entonces por eso Goldie, escucha bien Goldie, escucha bien, tú me puedes llamar chihuahua, tú me puedes llamar perro, tú me puedes poner todo tipo de ofensas, todo tipo de malas palabras cristianas, tú las puedes usar contra mí, no voy a reaccionar a tu malicia, a tu maldad, no te voy a llamar Mite el Popo, no te voy a llamar, no te voy a llamar King Kong en olla, King Kong con bariática, no te voy a llamar de esa forma, te quiero Goldie, te amo, señores, suscríbanse a este canal, manténgase activo este contenido, yo la bendiga de manera muy especial.